Abril 4 4 Nueva York En lo que fue un momento completamente inesperado cuando íbamos a recoger una silla que vimos en la calle nos enteramos que el hombre invisible acaba de abrir con bocatoria para posibles candidatos a superhéroe las entrevistas se estarán llevando a cabo en la esquina de la 34 y la 5 avenida en Nueva York el movimiento dejó en shock a la comunidad internacional de superhéroes quienes enteraron gracias a fuentes cercanas que en un viaje de fin de semana a Cancún conoció a la mujer cabeza de flores y quedó rendido a sus pies el romance parece haber iniciado una noche de copas, una noche loca en la que el hombre invisible agarrara al exnovio y le diera una gran propina no, 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 le propinara una gran putiza digo, una madriza, una golpiza dicho exnovio descansa en paz era parte del cast de Squid Game la serie de Netflix mientras tanto el hombre murciélago Batman ha expresado preocupación de que la violencia pueda ir a la alza teniendo un hombre tan agresivo en las calles lo que el hombre invisible respondió yo ni lo conozco los mantendremos informados pero por ahora nos despedimos sus amigos de la Z ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.